Este sábado por la noche se dará inicio a una nueva edición del torneo de verano de futsal que organiza el club Jorge Gibson Brown. El certamen se jugará íntegramente en el gimnasio cubierto de la entidad verde-roja de Posadas. El mismo reunirá 36 equipos libres, los cuales se dividirán en 6 zonas de 6 equipos cada una, donde se medirán todos contra todos a una sola rueda. De acuerdo a la clasificación final, en la primera fase quedará definido quiénes irán por los tres trofeos en disputa, las copas de oro, plata y bronce. Estamos ya organizando el torneo de verano, que queremos iniciar el día del sábado 7. Revisando la lista, hoy estuve revisando, creo que hay como 4 o 5 equipos nuevos que se están iniciando, que a veces utilizan el torneo de verano para dar un inicio, para después ingresar en la liguilla, que generalmente siempre empiezan en el mes de febrero, para ir adaptándose, que creo que es muy importante. Y muchos de ellos utilizan como pretemporada, como ir armando nuevos planteles, traen nuevos jugadores, y viendo qué es lo que pueden armar para el torneo de Posfusa.